Bueno rápidamente cómo activar la marca de agua en la fotografía de este teléfono aunque no sé para qué quisiéramos nosotros que en la parte de abajo nos salga con qué celular estamos tomando la fotografía pues no entiendo para qué pero bueno si lo quieren activar ingresan aquí por los ajustes de la cámara y es muy importante únicamente está o aparece esta opción si están en fotografía van por la tuerquita y en la parte de abajo está la opción que dice agregar marca de agua lo activan y ya cada vez que usted está en una fotografía va a salir la fotografía con esa marca de agua tomemos la fotografía estos dos dedos listo miremos la y aquí en la parte de arriba en la parte de abajo pueden ver ahí apareció esa marca de agua comenten para qué y por qué quisieran tener eso ahí lo interesante ya que pudiéramos nosotros modificar la marca de agua pero en este teléfono no se puede hacer así que darle manito arriba suscríbete y comentar